¡Chuchi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabe que me están matando poco a poco! ¡Y ya me estoy volviendo lobo! Son tantos momentos que mi mente no olvidará Ya tengo tus besos, pero siempre te pido más Si vivo te quiero para amarte una eternidad Tú siempre respondes, mentiroso di la verdad Siento que me muero Ya no puedo más Si me niegas eso, creo que mi alma no resistirá Yo daría la vida Y esa es la verdad Para mí no hay nadie que me brinde lo que tú me das ¡Ay, amor! Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Yo me muero por ti, por ti, por ti ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Tú no confías en mí Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero ¡Oh, no! Yo me muero por ti ¡Vamos, más, dale! Cuando estoy durmiendo sueño con la felicidad De entrar en tu cuerpo y bañarme en tu manantial Y cuando despierto me golpea la realidad Tú siempre respondes, mentiroso di la verdad Siento que me muero Ya no puedo más Si me niegas eso, creo que mi alma no resistirá Yo daría la vida Y esa es la verdad Para mí no hay nadie que me brinde lo que tú me das ¡Ay, amor! Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti, por ti, por ti ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti ¡Ay, amor! ¡Paro pa' arriba todo el mundo! Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo te muero por ti ¡Ay, repítelo! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti ¡Vamos, vaya! ¡Ay, amor! Tú no confías en mí ¡Ay, dale! Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti ¡Ay, repítelo! ¡Vamos, vaya! ¡Ay, amor! Tú no confías en mí Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti ¡¿Cómo dices?! ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, vaya! ¡Pero, vaya! ¡Pero, vaya! Pero dale alegría, alegría a mi corazón ¡En mi corazón! Pero dale alegría, alegría a mi corazón ¡Es lo único que te pido en esta canción! ¡Vale! 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 ¡Oh, no! ¡Es lo único que te pido en esta canción! ¡Vamos, vaya! ¡Pero, vaya! ¡Es lo único que te pido en esta canción! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es lo único que te pido en esta canción! ¡En esta canción! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Es lo único que te pido en esta canción! ¡En esta canción! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!